Puede que no sea lo que estaba esperando, no Y sé que no fue por un error mío Sino que tu corazón ya no me está amando No voy a culparte si también fallé No es culpa de nadie que esto se acabe Y aunque a mí me duela, sé que esta vez Puedo aceptar lo que no quería ver Y no me imaginé que la última canción Que voy a estar escribiendo y sea pensando en vos Porque no, no puedo, yo me niego a aceptarlo Aunque no, ya no está, estoy solo llorando Y nunca me imaginé que la última canción Que voy a estar escribiendo y sea pensando en vos Porque no, no puedo, yo me niego a aceptarlo Aunque no, ya no está, estoy solo llorando Todavía tengo recuerdos, siguen presentes en mi mente Pasan los días, pasan los días, pasan semanas Sigo muriéndome por tenerte De vuelta conmigo, me siento vacío Si ahora te fuiste de un día para el otro Ya no importa lo que digo Que te canto, que te extraño, que no te quiero olvidar Me hace daño, me lastima, ya no sé cómo sacar Esta pena que avecina lo que puede terminar Como un dolor dentro mío que no puedo superar Ya me empezó a preguntar Si lo que yo hago está bien o está mal Cuántas promesas quedaron atrás Ya no sé si lo que vivo es real Pasan los días yo pensándote Busco la vuelta pa' poder entender Pido perdón si yo me equivoqué Pero esta vez no te lastimé Y no me imaginé Que es la última canción Que voy a estar escribiendo Y sea pensando en vos Porque no, no puedo Yo me niego a aceptarlo Aunque no, ya no está Estoy solo llorando Y nunca me imaginé Que es la última canción Que voy a estar escribiendo Y sea pensando en vos Porque no, no puedo Yo me niego a aceptarlo Aunque no, ya no está Estoy solo llorando Tanto que te extraño Ya no te quiero olvidar Me empezó a preguntar Si lo que yo hago está bien o está mal Hace daño o me lastima Ya no sé cómo sacar Cuando me quedaron atrás Ya no sé si lo que vivo es real Esta pena que avecina lo que puede terminar Y yo pienso en vos Busco la vuelta pa' poder entender Como un dolor dentro mío Que no fue a aceptarlo Si me equivoqué Pero también Ya le estoy pidiendo Si me acabo conmigo Eso se puede finalmente Ya le estoy pidiendo Todo lo que me encanta